Hola, ¿qué tal? Soy Beatriz Hoy os voy a dar unos consejos para parecer más joven Empezamos por el peinado Primero de todo, el color El color debe ser lo más natural posible Lo más parecido a tu color Lo ideal es que si quieres aclararlo un poco Porque es verdad que los colores un poquito más claros Dulcifican los rostros, los rasgos Y en cambio cuando tienes el pelo muy oscuro Endurece, por lo tanto también parecerás más mayor Pues me parece bien Si eres morena lo aclaras un poco Lo puedes convertir en castaño claro si quieres Pero de morena a rubio platino No, esto no funciona porque te va a parecer mucho más mayor Otra cosa típica también de muchas mujeres Es que a partir de una edad empiezan a echarse mechas Y las mechas de por sí Desde la raíz hasta las puntas Estas rayas que se ven perfectas Es muy antinatural Y no nos hace parecer más jóvenes Al revés, echa años encima Ahora están de moda las mechas californianas Y yo creo que esta sí que es una buena opción Porque aclaras un poco Pero no tan desde la raíz Que no es natural Normalmente el pelo se aclara por el sol En la zona de las puntas El peinado Cuanto más marcado está el pelo Más trabajado Más efecto ondas, remarcadas Que se nota que o has ido a la peluquería O has estado un rato en tu casa Con el secador, las pintas y demás Sí, el pelo quedará súper bonito Pero no es natural Entonces restas juventud a tu imagen Es mucho mejor llevar el pelo desenfadado O bien te echas un poco de espuma Si lo tienes ondulado Te lo dejas secar al aire Un poco de difusor Si lo tienes rizado Pero no el pelo perfectamente marcado En cuanto a la longitud del cabello Cuanto más largo lo llevemos Nos va a estar en las facciones más alargadas Por lo tanto también hace este efecto De todo hacia abajo Incluido mejillas y envejece El pelo más levantado Peinado hacia arriba O con volumen Incluso el pelo rizado Todo lo que sea volumen Siempre va a parecer Que somos más jóvenes Que si lo llevamos perfecto Recto Cuadrado O muy largo Con la raya perfecta Las mechas perfectas Esto no funciona Otra opción interesante Es el flequillo El flequillo siempre rejuvenecerá Las facciones Y además disimula las arrugas En cuanto a las canas Es verdad que ahora está bastante de moda Incluso hay chicas jóvenes Que se tiñen de plateado O de gris Pero seamos sinceros Las canas Siempre van a hacernos parecer más mayores Es cierto que hay algunas señoras Que ya a partir de una edad Cuando se dejan su pelo gris O su pelo blanco Queda muy bonito y elegante Pero claro Ya son muy mayores Y bueno Está claro que aunque lo llevaran negro Se van a seguir siguiendo mayores Por lo tanto Es comprensible Pero alguien que tenga entre 40 50 55 60 años Y se deje todas las canas Se está echando muchos años encima Para el maquillaje Os recomiendo Que siempre sea natural Cuanto más naturales Vayamos maquilladas Más jóvenes vamos a parecer Primero de todo Los ojos y los labios Han de ser discretos Nada de negros Fuertes El de line Raya negra fuerte Marcada por abajo Rímel por abajo Todo esto hace que el ojo Se quede como más caído Es mucho mejor maquillar Solo la parte de arriba del ojo Hacerse una rayita arriba Pero si la haces en negro Que sea difuminado No con el line líquido Que se queda muy negro Y muy fuerte Los labios Se han de ser También naturales Con un brillo satinado Si son muy mates No va bien Porque si quedan Las rayitas de los labios Las arruguitas De los labios Se quedan marcadas Pero si son muy brillos O mucho gloss También va a llamar Más la atención A las arrugas Así que una cosa media Como esto que dicen Del término medio Está la virtud Pensar en que Ni hay que usar Mucha base de maquillaje Porque se nota Y además mucho Ni hay que usar Muchos polvos Porque los polvos Resecan la piel Y siempre que pensamos En alguien joven Pensamos en una piel jugosa Con su brillo natural En cambio Si la ponemos mate Con un montón de polvos Hará que parezcamos Más mayores Luego además Los polvos Y el exceso de maquillaje Se queda incrustado En las arrugas Que podamos tener Y las intensifica En cuanto al colorete Os aconsejo Que en vez de marcar Los pómulos así Todo hacia abajo Con el colorete aquí Que esto hace Que se te vean Los rasgos Mucho más duros Y así parecerás Más mayor Que lo pongáis En la zona de las mejillas Aquí cuando sonreímos Porque esto es El rubor natural Cuando uno hace deporte Cuando uno se sonroja Y esto es muchísimo Más jovial Que no los pómulos Muy marcados En cuanto a la ropa Si lo que llevamos Es demasiado clásico Y formal Va a hacer parecernos Más mayores En cambio Puedes combinar Si te gusta el estilo clásico Puedes combinar Prendas clásicas Pero con prendas Más modernas Para darle Un toque más juvenil Esta camisa Que llevo hoy Que es bastante clásica Si la combinas Con unos vaqueros Y unas bambas O un zapato Un poco más informal O deportivo Aunque luego vayas Con una chaqueta El conjunto Del estilismo Se va a ver Mucho más jovial En cambio Si te la pones Con un pantalón De vestir O un bolso Más arreglado Unos zapatos clásicos Claro Vas a parecer Muchísimo más mayor Espero que os hayan gustado Estos consejos Deciros que yo En mi caso Los sigo a rajatabla Y que siempre Todo el mundo Me dice que parezco Más joven De la edad que tengo Así que Funcionan Y que si os ha gustado El vídeo Le deis a me gusta Y si queréis Seguir viendo vídeos De este tipo Ya sabéis Suscribiros al canal Estilo con Beatriz Y nos vemos Cada martes Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta pronto En este canal Beatriz con estilo No